El día de hoy va a persistir el calor al punto de que estamos sintiéndonos agobiados por la sensación climática que está llegando prácticamente a unos 39 grados, pero el día de mañana va a ser muy, muy agobiante porque se nos va a sumar la humedad, la humedad va a ir en paulatino ascenso y esa humedad va a hacer que nos sintamos como sofocados, como agobiados, a su vez le sumamos el calor, por supuesto, durante el día muy poca nubosidad, comienza la nubosidad recién a 10 horas de la tarde para desembocar en alguna precipitación con tormentas en horas de la noche y parte de la madrugada del viernes, pero tenemos que esperar todo un día todavía. Bueno, el viernes vamos a continuar con mucha humedad también, la precipitación va a ser en forma intermitente durante el día, por lo tanto la temperatura va a comenzar a bajar, eso hace que nos empecemos a sentir un poco más tranquilos, un poco menos agobiados, por supuesto, el descenso térmico hace que el cuerpo se sienta menos agobiado, el sábado las temperaturas van a estar perfilando los 25 grados como promedio hablamos, 25, 26 grados para un domingo más bien fresquito y luego repunta nuevamente la temperatura, pero en líneas generales a partir del viernes en adelante vamos a comenzar unos días con bastante nubosidad, un poco más de humedad y temperaturas mucho más bajas. Es decir que el fin de semana largo de carnaval va a estar bastante llevable. Sí, va a estar bastante agradable, tranquilo, digamos, alguna tormentita temporaria, hablamos de algún chaparrón de lluvia que no te duran más de 15 minutos, una cosa así, y bueno, todo comienza a mejorar de nuevo para tener días más tranquilos, menos agobiante que los que hemos tenido estas semanas.